¿Cuántas veces te dije llorando? No juegues conmigo ni me eches mentira ¿Por qué vas a quedarte en la calle, terada y perdida, vendiendo tu vida? Yo te dije piensa lo que dices, ¿no ves que la vida es como un columpio? Cuando sube se siente bonito, pero cuando baja eso duele mucho Ya lo ves, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida Y yo muy contento, quiera Dios que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento No es que tú Tenga y odio contigo, ni quiera desiarte Ya tu mala suerte Pero si viviré agradecido Sin estos momentos, te llevo a la muerte Ya lo ves, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiera Dios que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento Y que de repente se lo lleve el viento Y que de repente se lo lleve el viento Y que de repente se lo lleve el viento Y que de repente se lo lleve el viento Y que de repente se lo lleve el viento Y que de repente se lo lleve el viento